¡Suscríbete al canal! Con mucho cariño un temita que a él le fascina mucho y esto es melodía desencadenada de la película Ghost, La sombra del amor. Bueno, con mucho cariño para ti. Tu adiós en mi soledad. El tiempo se va tan lento. Si tú no estás aquí, dime si aún eres mi amor. Te quiero ver. Oh, contigo estar le pido a Dios que vuelvas a mí. No te olvidaré, lo sé, lo sé. Sueño siempre en ti, junto a mí. No te olvides tú. Piensa en mí, piensa en mí. ¿Cómo lloraré por siempre? Mi amor, mi vida, me muero. Yo sopló si no estás. Oh, 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 oh. Soledad, el tiempo se va tan lento, si tú no estás aquí. Dime si aún eres mi amor, a ti te amaré, por siempre así. Le pido a Dios que vuelvas a mí. Le pido a Dios que vuelvas a mí.